rusia ataca aeródromos arsenales y lugares de alojamiento de militares de ucrania a lo largo de esta semana las fuerzas rusas han llevado a cabo 50 ataques en grupo y un ataque masivo con armas de alta precisión y drones contra el territorio ucraniano informó el ministerio de defensa de rusia de acuerdo con un comunicado de defensa en el periodo comprendido entre el 23 y el 29 de diciembre se realizaron ataques contra instalaciones del complejo industrial militar infraestructuras de aeródromos militares y arsenales así como lugares de almacenamiento de municiones de artillería embarcaciones autónomas armas y combustible para equipos militares además fueron alcanzadas las ubicaciones de unidades de las fuerzas armadas de ucrania formaciones nacionalistas y mercenarios extranjeros declaró el ministerio la mañana de este viernes fue realizado un ataque masivo contra el territorio de ucrania en kiev y varias regiones se registraron explosiones según las autoridades fueron alcanzados al menos un polígono varios almacenes una instalación de infraestructuras críticas y una planta militar en su comunicado el ministerio de defensa ruso también añadió que la aviación y sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron 10 aviones y dos helicópteros de las fuerzas del régimen de kiev entre ellos un casa mig-29 3u-27 3u-24 y 3u-25 así como dos helicópteros mi 8 también se interceptaron 33 proyectiles de lanzacohetes múltiples y mars y huracán cuatro misiles de fabricación estadounidense antirradar han una bomba aérea guiada están un misil antibuque neptuno y 251 drones ucranianos y